Nos encontramos en fitness center porque hoy se genera una aero top, full baile, full body, full table, así que no te pierdas la noche. ¿El fitness center siempre va a hacer este tipo de eventos? ¿Cada cuánto tiempo va a tener este tipo de baile? Nosotros como gimnasio fitness center estamos trayendo instructores de Lima, como ustedes pueden ver. Ahorita hemos hecho una aerotón, más o menos estamos en tres horas ya. Ha habido lo que es baile, ha habido full body, ha habido fitness de combate, ha habido lo que es steps. Y también durante la semana tenemos un profesor de Lima que viene, que es Giancarlo, con lo que es el programa Fusión Fitness. Y lo tenemos en los tres gimnasios. Y entonces el gimnasio fitness center se preocupa en mejorar la calidad, no solamente de sus clientes, sino de la gente de afuera. Es por eso que nosotros vamos a promover más, salir a parques, salir a hacer eventos, para que la gente pueda venir y también es gratuito. Señor Julio Loaiza, ERAFIT ha hecho un convenio con fitness center para poder aliarse y traer nueva gente que está bailando, que puede enseñar a bailar y a divertirse a la gente. Estamos ya 12 años trabajando, formando, capacitando profesionales. Hemos venido a capacitar al personal de fitness center también, desde Lima. La gran mayoría de profesores que hemos venido ahora y hemos venido también a capacitarlos a ellos. Doli, cuéntanos cómo fue tu capacitación, cómo fue tu curso. Mi curso. Siempre he bailado de una manera empírica, pero me he dado cuenta que hay que ser un poquito más para llegar a los alumnos y no bailar de repente de una manera lesionándolos. Y tomé la iniciativa de meterme al curso de baile en la escuela ERAFIT y donde me he ido mejorando de manera profesional, viendo las técnicas adecuadas para llevar un baile fitness, para controlar todos los movimientos y tener seguro el cuerpo de los alumnos y no bailar por bailar. Me invito a toda la gente a que pueda ir a ERAFIT para que pueda aprender el baile de manera profesional. Así es. Bueno, los cursos los impartimos en Lima, pero estamos viendo la posibilidad de abrir una sede acá en Huancayo, porque es difícil que la gente viaje hasta Lima los fines de semana para capacitarse. Por lo tanto, es probable que abramos una sede acá. Estamos contando con el local de fitness center justamente para poder abrir la sede y hacer nuestras capacitaciones. Y hoy el bailoteo está full. Me explicamos un poquito cuál es la temática. Bueno, lo que estamos presentando en este evento son varias disciplinas. Steps, full body, fitness de combate y baile. ¿Cuál es el beneficio de bailar para nuestro cuerpo? Las personas que bailan, por ejemplo, alivian el estrés. Por ejemplo, las coreografías permiten que la cabecita desarrolle mejor muchas funciones que de repente no sabemos. Es importante porque es un ejercicio divertido, que es más grasa y que te ayuda a socializar. Muchas gracias. Invito a toda la gente para que pueda venir a bailar y divertirse y a ponerse saludable. Por favor, los esperamos. Subtitulado por Jnkoil